Se cumplió la primera jornada de la Copa Centenaria Internacional de Clubes de Fútbol de Salón con cuatro compromisos en el Coliseo Luis F. Castellanos del Distrito de Barranca Bermeja. En el inicio del certamen intercontinental se marcaron 26 goles. En esta primera fecha, Barranca Bermeja debutó con triunfo ante el equinteto Rosario del Club Velocidad y Resistencia. La primera fecha de la fase de integrupos que estará hasta el próximo viernes, donde sabremos cuáles son los cuatro equipos que clasifican a la semifinal ya en la ruta hacia el título el próximo domingo. Los invito, estamos a tiempo de venir a apoyar no solamente el evento, sino apoyar al equipo. El equipo necesita que la gente se meta con ellos para tener todas las sensaciones y poder tener todas las oportunidades para ganar y salir victoriosos. Antes del último juego de la primera fecha se realizó el acto de inauguración que contó con la presencia de los ocho clubes, el equipo arbitral y las autoridades del distrito. De esta forma, se dio apertura oficial al evento deportivo más importante en el año del centenario. Está feliz de estar acá, una ciudad muy bonita, un estadio muy bonita y está muy orgulloso de estar aquí compitiendo en este torneo. La invitación está abierta para que la comunidad en general disfrute de este espectáculo de fútbol de salón.